Oculto en el portal Y él entre las bendigas les ve amarse cada día Mirándose y riendo a la vez, a punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparece y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué ¡Quemándome la vida!